El seminario se va a llevar a cabo el sábado 9 de abril. Va a estar a cargo de la magíster, abogada, escribana, Andrea Funes Martínez, que además es muy reconocida deportivamente por sus logros y por su paso en el deporte. Fue campeona sudamericana de esgrima. Y bueno, hoy en día con una vasta trayectoria en lo que es la educación, en la educación en el Comité Olímpico, y que llegue a San Vicente y nos dé esta oportunidad a través del seminario de Neuromanagers, es una oportunidad única para no desaprovechar. Es, o sea, para no asustar a lo mejor la palabra Neuromanagement, todo lo de la neurociencia asusta y marca un poco de distancia, esto es todo lo contrario. Hay que solamente animarse y habla todo sobre el cerebro, sobre todas las posibilidades, es algo que a todos nos va a servir y va a dejar muchas herramientas para lo cotidiano, para lo diario, obviamente mucho más para el trabajo, para lo que hacemos, pero también para la vida en sí. Es algo fácil, no va a ser algo difícil, no van a tener que venir a estudiar, al contrario, sino a través de juegos, de la parte lúdica, van a conocer muchas cosas del cerebro, que hoy en día está presente en cada movimiento y no sabemos realmente por qué viene, cómo se usa. En definitiva, tenemos todos una Ferrari y estamos usando un FIA 600, eso es popularmente lo que se dice. Son seis horas, son tres módulos de dos horas, vamos a agasajar a los presentes con un desayuno, va a haber break para merienda. Es algo, sinceramente, una linda posibilidad de conocernos más, de aprovechar una gran profesional que se acerca hasta San Vicente, que se acerca a conocer el club, también está sorprendido por lo que es el club. Estuvimos el año compartiendo en el comité y una de las cosas que a ella la llevan a venir a San Vicente, tiene diplomados por todo el mundo, como lo decía el tía Gustavo en el programa, es el club, el gran club que tenemos. La apuesta grande del club de seguir creciendo, de en su momento pensar en un salón auditorio para charlas, es alimentar ese sueño, que fue un sueño y es realidad, con esta clase de disertantes que no se consiguen fácil, que tienen una agenda muy apretada y que se fijen en San Vicente, que se fijen en Brón y darle la posibilidad, no nomás a Brón, sino a toda la zona de influencia, a toda la región de tener una profesional de primerísimo nivel. Yo se los aseguro que el que venga se va a ver con una sonrisa y con muchas herramientas para poder utilizarlas inmediatamente. No es difícil, es algo que, como dice el eslogan, hay que animarse y se van a ir muy contentos del seminario. Así que estimamos entre 100 y 120 personas y ya estamos muy cerca de llegar al cupo. Eso abre las puertas y el club en su momento lo desea, de seguir con estas capacitaciones, de hacer un segundo seminario, pero en lo que es el primero estamos muy cerca de cumplir con ese gran objetivo, estamos ya arribando a ese cupo de personas. Abierto, como te decía, para todo público, es animarse, va a ser fácil, es accesible, yo lo hice en Buenos Aires y sinceramente es más que recomendable.